Hola, soy actriz y estudio el programa de psicología ADVANCE en la Universidad de San Sebastián. Estoy súper contenta con el programa, primero que nada porque todos tenemos otra carrera, esa es la gracia de los ADVANCE. Entonces yo tengo compañeros que son filósofos, ingenieros, asistentes sociales, profesoras, profesores y eso le da un contenido muy amplio al grupo y hace que todo sea mucho más interesante. Los profesores son geniales, es difícil, es profundo, pero uno realmente aprende. Psicología ADVANCE en la Universidad de San Sebastián para todos aquellos que ya somos profesionales.